Los que aman a distancia saben mejor que nadie lo que significa un aeropuerto. Plaza de pájaros de acero, con alas que de venida son cuchillos que cortan la distancia, pero de ida son navajas que se encajan en el pecho. Bendito y maldito aeropuerto, fábrica de abrazos de partidas o abrazos de encuentros. Los que aman a distancia saben mejor que nadie lo que significa un abrazo. Un rincón anhelado, enredadera del paraíso, choque entre dos cuerpos que entre más tiempo y distancia hayan acumulado previamente entre ellos, será inversamente proporcional a la fuerza con que se entreguen a ese anhelado nudo con los brazos. Y al momento en que sus cuerpos jueguen a los siameses, desearán como ningún héroe en la historia que ahí, en el abrazo, se hicieran estatua a sus cuerpos. Los amantes a distancia saben bien que no existe eso de llamar con la mente a alguien. Existe, sin embargo, que dos amantes elijan la mente como habitación temporal o permanente. Quien ama a distancia vive muchas veces más cerca del ser amado que quien comparte el mismo techo y la misma cama, pero no el mismo anhelo. Y no hay tierra más fértil que el deseo, ni fuente más abundante que el pensamiento. Quien ama a distancia es un telégrafo de sueños. Sabe leer como nadie a su pareja, porque ha practicado por cientos de horas la lectura de voz, de palabras, de mensajes de texto, la contemplación fotográfica obsesiva, la repetición infinita de frases y risas del otro para llenar las ausencias. Los amantes distantes han practicado como nadie el estado angelical del ser, ese en el que somos vapor y no sólido, espíritu y no cuerpo. Pero vuelven a encarnar para verse y acariciarse otra vez como los mortales y vivir como ningún vivo. Y al despedirse otra vez, morir parcialmente y ser fantasmas que se buscan las siluetas y las voces hasta que llegue el siguiente encuentro. Quien ama a distancia se convierte en topógrafo del tiempo, sabe perfectamente cuánto mira en las semanas, los meses o los años entre una y otra visita. Quien ama a distancia practica la religión más peligrosa del mundo, esa que dice que hay una gloria reservada a quien espera, a quien lucha, a quien tiene fe en lo que no ve, a quien practica rituales de alabanza con utensilios de luz y eleva en ellos oraciones que viajan por el cielo de cuerpo a cuerpo. Debe ser por culpa de esa religión de niño que hoy amo a distancia y puedo aguantar meses bajo el agua. Y tengo hectáreas de campos de sueños a lo largo de esas distancias en las que a veces con pena y otras con orgullo cuento que ya cabe mi país, mis muertos, mi familia y la mujer amada.